namasté y este canal llegó al sur de india porque el sur también existe hoy les muestro fort kochi en kerala vamos el sur también existe y es tan diferente del norte otro idioma otra vestimenta otra cultura otra comida india es tan diversa y es allí donde reside su belleza hoy por primera vez los llevo al sur a una provincia llamada kerala a la que también llaman el país de dios en kerala no vas a encontrar vacas por la calle ni grandes multitudes moviéndose a menos que vayas en un festival pero hay playas pacíficas tratamientos de ayurveda plantaciones de té y muchos muchos teatros que ofrecen catacali es una provincia repleta de naturaleza que cuida sus recursos naturales y los disfruta a la vez dentro de esta belleza existe un barrio costero de kochi llamado fort kochi o fort cochin que además está repleta de historia hoy lo llevo ahí con influencias holandesas portuguesas británicas y hasta chinas fort kochi fue un puerto de comercio muy exitoso todas estas influencias se pueden ver en su arquitectura llegué a kochi a la tardecita y lo mejor que uno puede hacer cuando el sol está cayendo es salir a pasear por la costanera porque a esa hora todo pasa ahí los locales se juntan a tomar el chai a charlar o simplemente a mirar el mar podés encontrar puestos callejeros de todo tipo desde juguetes hasta snacks los niños remontan barriletes y podés también hasta encontrarte con fanáticos de messi así que los invito a pasear por la costanera conmigo 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 La imagen más conocida de Forcochi es sin duda Estas atípicas redes de pesca Estas redes fueron introducidas por el explorador chino Seng He Hace 700 años atrás Hoy están en desuso, pero se las puede visitar cual museo En Forcochi vas a encontrar también infinidad de lugares para ver Katakali El Katakali es una suerte de danza, teatro, drama Donde se narran leyendas hindúes a través de movimientos corporales Es una tradición muy ancestral de la provincia de Kerala Pasamos ahora por el área de los restaurantes Donde también se puede ver el amor por Argentina y por Messi Para ir a pasear por la calle principal ¡Adiós! ¡Hirro! ¡Hirro! Princess Street es una de las calles más antiguas de Forcochi Y también su calle comercial más importante Su arquitectura europea sirve de base para sus mejores hoteles Y también para tiendas de antigüedades, joyerías, galería de artes Y mis preferidos, los cafés Ah, hola, hola Hoy hemos paseado por la costanera, visto las famosas redes de pesca, el catacali, los restaurantes, el amor por Argentina y Messi, la calle principal, pero obviamente hay mucho más de Ford Cochi para mostrar y seguramente lo haremos en otro video. Les agradezco haberme acompañado hasta aquí y les recuerdo no se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar ¿Les gustó Ford Cochi? ¿Les gustaría que haga otro video? ¿Qué otras cosas les gustaría que visitara del sur? Por favor comenten, déjenlo aquí debajo de este video. Bueno, ya es hora de cenar, me voy a cenar a alguno de los restaurantes bonitos de este barrio tan hermoso de Cochi y nos vemos en el próximo video. Será hasta entonces. Namasté.